La la la... Pequeño panda, aún no andas y ya queremos que te jugar Con tu manita que está orgullosa porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque maravilloso donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente que van de fiesta a Chapultepec Pequeño panda no te imaginas lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapultepec, todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte, seas muy dichoso con tus papitos Pequeño panda en Chapultepec La 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 Tú no andas y ya queremos este hogar Con tu manita que está orgullosa Porque naciste en nuestra ciudad En nuestro bosque maravilloso Donde yo gozo y soy muy feliz Viendo a los niños y mucha gente Que van de fiesta a Chapulpepe Pequeño panda, no te imaginas Lo que hay de cosas en este lugar Tenemos juegos, árboles, flores Y animalitos que viven en paz Pequeño panda en Chapulpepe Todos queremos verte crecer Y saludarte, también desearte Si es muy dichoso con tus papitos Pequeño panda en Chapulpepe La, 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 la ¡Un, dos! Bueno, ¿les gustan los panditas? ¡Sí! Bien, pues ahora les voy a contar una historia de una familia de panditas muy, muy hermosa. ¿Les parece? ¡Claro! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias.